Bueno, en otras noticias y sobre otros personajes, ya se pronunció Mario Vargas Llosa, el peruano español, premio Nobel de literatura, gran escritor y pésimo político. Ya se pronunció sobre la situación en Perú, pero obviamente Mario Vargas Llosa, el conservador Mario Vargas Llosa, amigo de Krause, de Héctor Aguilar Camín, golpeador del presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a admitir que se concretó un golpe de Estado contra Pedro Castillo, el presidente de aquel país, el profesor, el hombre de pueblo, el hombre de abajo que llegó a la presidencia, que fue elegido por la mayoría de los votantes democráticamente electo. Y que hoy se encuentra tras las rejas. Esto es lo que dice el gran Mario Vargas Llosa, que le apostaba, fíjese cómo son las cosas, a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori. Esto es lo que dice el señor. Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército. Y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Creo que todo esto puede verse de una manera positiva para el Perú. La manera como se ha resuelto tan rápidamente este golpe de Estado, este intento del golpe de Estado para repetir una vez más lo que ocurrió con Fujimori a los dos años de tomar su presidencia. Gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta mujer en la historia del Perú. Creo que a Dinamo Luarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base en el que todos los peruanos se sientan representados. Creo que este es un momento más bien optimista y feliz para nuestra nuestra patria. Un momento optimista, feliz para nuestra patria, dice Mario Vargas Llosa, admitiendo que Alberto Fujimori dio un golpe. Cuando estuvo en el poder y precisamente le apuesta a la familia Fujimori contra Pedro Castillo. Estas son las campañas, estas son las narrativas que desde los medios conservadores, desde los análisis conservadores se están moviendo. Están buscando que aparezca Pedro Castillo como un golpista. Pero nosotros tenemos otros datos. Así Alberto Fujimori, perdón, así Mario Vargas Llosa definiéndose sobre el caso de Perú. Y bueno, seguimos avanzando, ya que estamos hablando sobre esto.